A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Y bueno, el tema que nos ocupa en esta oportunidad, le he titulado, ponga mucha atención, son arrebatados en su venida. En otras palabras, seremos arrebatados en su venida. Esto, mi hermano, mi hermana, va a causar mucha conmoción, posiblemente va a causar controversia. ¿Por qué razón? Porque hay una gran cantidad de hermanos, de hermanas, hay una gran cantidad de cristianos que consideran que una es la venida del Señor o la segunda venida del Señor, y otra es el arrebatamiento. Por lo cual, yo creo que si nosotros enfocamos nuestra mirada, tendríamos que hacer una diferencia entre lo que es la segunda venida del Señor en general y lo que es el arrebatamiento de la iglesia que se encuentra dentro de la venida del Señor. Entonces, podríamos estar de acuerdo en que una cosa es el arrebatamiento de la iglesia. Otra cosa, verdad, es hablar ya de la segunda venida de Cristo porque habla de muchas otras cosas. Por esa razón, es que yo estoy de acuerdo en que hagamos diferencia entre la segunda venida de nuestro Señor y el arrebatamiento de la iglesia. Lo que sí no veo yo respaldo en la palabra de Dios es que hagamos una diferencia de tiempo entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo Jesús. Porque es precisamente en la segunda venida de Cristo Jesús que sucede el arrebatamiento de la iglesia. Y déjeme decirle que aquí está más directo si lo vemos muy despacio en la Sagrada Escritura. ¿Por qué está más directo, hermano Rodríguez? Porque en la segunda venida del Señor es cuando rescata a la iglesia. Y lo primero que el Señor hace, oiga bien, es rescatar a la iglesia. En otras palabras, cuando apenas se está manifestando el Señor, ya está recogiendo a la iglesia. Este tema está maravilloso seguramente que si usted es una persona que es amante de las Sagradas Escrituras, se va a gozar grandemente. ¿Por qué razón? Porque apenas el Señor esté haciendo manifestación de su gloria con el propósito de levantar a su iglesia, apenas el Señor esté manifestándose y nosotros estaremos siendo recogidos por él. En primer lugar, le voy a dar un pequeño adelanto de otro tema que vamos a tomar sobre esto mismo del arrebatamiento de la iglesia en la segunda venida de Cristo. Pero le quiero hacer esta observación. Nosotros, mi hermano, mi hermana, usted que ha creído en Cristo Jesús, cuando ya maduramos, es decir, cuando ya estamos más conscientes de lo que significa la Sagrada Escritura, entonces debemos de no enfocarnos tanto en las cosas que Dios usó o los ejemplos que Cristo usó para que nosotros entendiéramos el significado de su palabra. Y le voy a hablar de algo muy peculiar, algo muy común que vemos en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, vemos en la Sagrada Escritura que dice el Señor, yo vine del cielo, yo bajé del cielo, yo voy a mi Padre, subo a mi Padre. Y también encontramos en la Sagrada Escritura que dice que el Señor Jesús vendrá del cielo, vendrá de la gloria. Entonces, hermanos, hermanas, no estoy cambiándole a la Sagrada Escritura, pero una vez más le digo, si somos más maduros espiritualmente, ya no pondremos tanta atención en estos términos, en estas cosas como el subir, bajar, descender, ojalá que me entienda, porque en primer lugar, piense en esto. Si esperamos que el Señor Jesús venga por su iglesia, ¿acaso no habla la Sagrada Escritura que el Señor Jesús está en su iglesia? Porque Él es la cabeza de la iglesia. ¿Acaso en estos momentos el Señor Jesús no está en medio de la iglesia? Cuando nos reunimos como iglesia, Él mismo lo dijo, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. De manera que donde quiera que hay una congregación de creyentes, ahí está Cristo en medio de la congregación. Por otro lado, también, Cristo Jesús y el creyente son uno. Cristo mora en nosotros. Por lo tanto, ¿qué va a suceder cuando se cumpla lo que dice la Sagrada Escritura que el Señor nos va a arrebatar? Bueno, no vamos a esperar que el Señor venga desde el tercer cielo, sino que el Señor mora en nosotros, Él está entre nosotros. Simplemente, se va a manifestar ya para hacerle juicio a este mundo. Y en esa manifestación, simplemente, nos mueve de la tierra. ¿Por qué? Porque ya somos uno con Cristo. Ya estamos con Él desde que creímos, somos uno con Él. Por lo tanto, cuando llegue el momento ya de que el Señor determine que se termina la oportunidad para los gentiles, esa es otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta, que se termina el tiempo para los gentiles. Eso lo vamos a ver en otro estudio sobre si hay una segunda oportunidad. Así es que, mis hermanos, mis hermanas, no se olvide de esto. Por eso, tomemos en cuenta que estamos en Cristo y que en cualquier momento simplemente seremos absorbidos por el Señor y sacados de este medio en que nos encontramos. Así es que vamos a dar continuación al tema que le he titulado Arrebatados en su venida. O podríamos decirlo, arrebatados en su segunda venida. Ahora, ¿por qué es que estoy tocando estos temas? Porque he escuchado, aún entre los hermanos de nuestra organización, aquellos que por algún tiempo no he visto y que ellos, por supuesto, necesitan prepararse, necesitan contestarle al pueblo, necesitan darles a los hermanos en su congregación estos temas. Entonces, los hermanos buscan material y se encuentran por ahí algunos estudios donde se enseña que el arrebatamiento de la iglesia va a ser en este momento y que hasta siete años después ocurrirá la segunda venida de Cristo. Una vez más quiero hacer esta aclaración, que cuando nosotros decimos que el Señor va a arrebatar a su iglesia y que después, siete años después, regresa nuevamente y que esa es la segunda venida, querramos o no, estamos haciendo dos venidas de lo que Cristo dijo, que sería solamente una. Cristo dijo allá en Juan 14.3, Si me fuere y les prepararé lugar, vendré otra vez. No dijo vendré dos veces. La Sagrada Escritura es enfática. La Sagrada Escritura es clara, es directa. No nos engaña. La Sagrada Escritura no nos confunde. La Sagrada Escritura nos aclara. Por lo tanto, si el Señor dijo en Juan 14.3, Si me fuere y les prepararé lugar, vendré otra vez, una vez nada más. Y dice, oiga esto, Y si me fuere y les prepararé lugar, vendré otra vez, vengo otra vez y los tomaré a mí mismo. Me los llevaré para que estén conmigo para siempre. ¿Se da cuenta? El Señor dijo, vendré otra vez y me los llevaré. Cuando aparezca, cuando ya sea la segunda venida de Cristo. Por eso le digo, el hecho de que el Señor nos va a llevar en su venida, está más claro que lo que usted se pueda imaginar. ¿Por qué razón? Porque pudiéramos decir, el Señor regresa para hacerle juicio a los incrédulos y a los desobedientes. Entonces, ahí todavía podríamos nosotros decir que acá en la tierra se va a tardar un tiempo entre tanto que castiga a la humanidad incrédula y desobediente. Ojalá que me entienda. Si yo le digo, vamos a descubrir por la palabra de Dios, que Cristo Jesús en su segunda venida va a castigar a los incrédulos y a los desobedientes, ahí podríamos nosotros ver un tiempo, porque se lleva un tiempo. Yo lo miro en la Sagrada Escritura, un tiempo de tres años y medio. Entonces, ahí sí cabe que pudiéramos decir, va a haber un tiempo. Pero como aquí estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, ahí no hay tiempo. En la manifestación, cuando apenas esté manifestando el Señor para la segunda venida, apenas esté manifestando, ya nos estamos uniendo con Él. Es decir, ya estamos en ese movimiento con el Señor. Ojalá que me entienda. Por eso le digo, hay muchos términos que debemos tomarlos más en lo espiritual, que con el mensaje, que con el ejemplo que el Señor dio para que lo entendiéramos. Pero, como le digo, esto no se va a entender de la noche a la mañana. Esto lo vamos a ir asimilando, entendiendo, se nos va a ir revelando poco a poco. Y le digo esto porque, por la gracia de Dios, cuando el Señor me llamó, apenas me llamó el Señor y ya sentí yo ese llamado a estudiar la Sagrada Escritura. Ya voy cumpliendo 44 años de conocer la palabra de Dios y han sido 44 años de leer y leer y aprender de la palabra de Dios. Por eso le digo, que a poco usted entiende muy rápido, porque se le va a estar explicando detalle a detalle, pero no es fácil cuando usted no tiene quien le enseñe y estar todo el tiempo buscando y que se le calienta la cabeza con tantas horas de estudio. Por eso le doy gracias a Dios y usted puede asimilar, puede tener la revelación de las Sagradas Escrituras. Bueno, pues vamos a adentrarnos entonces y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 8 y vamos a leer el versículo 38. Si usted se recuerda, en el primer mensaje, yo les hablé acerca de la pregunta que le hicieron los discípulos a nuestro Señor. Se recuerda que leímos Mateo 23, versículos 38 y 39, cuando el Señor Jesús le dijo a la nación de Israel, ya no me volverán a ver hasta que digan bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor Jesús habló a la nación de Israel y les dijo que por haberle rechazado, ya el templo se iba a quedar sin su presencia. Por eso fue que unos 40 años después, el templo fue destruido por los romanos. Por eso es que esos edificios del templo y los edificios que estaban adyacentes al templo fueron destruidos, porque ya la presencia de Dios no estaba ahí, porque Dios ya había determinado no seguir tratando con el pueblo israelita. Por eso es que pudo venir el poder gentil y destruir el templo. De otra manera, jamás se hubieran podido acercar al templo con el propósito de destruirlo. Pero Dios permitió precisamente por la desobediencia del pueblo de Israel. De manera que ahí en Mateo capítulo 23, versículos 38 y 39, el Señor les dice, ya no me volverán a ver hasta que digan bendito el que viene en nombre del Señor. Ahí el Señor delante de sus discípulos le anunció al pueblo de Israel que ya no iban a poder reconocerlo. Él venía identificándose con ellos como su Mesías, pero ellos no le creyeron, lo rechazaron, no lo recibieron como su Mesías. De manera que entonces el Señor de ahí empieza a tratar con los gentiles. Y por allá en Mateo capítulo 24, ahí en el versículo 2, le dicen al Señor, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Fíjese bien, ¿qué señal habrá de tu venida? Así, mi hermano, mi hermana, podemos mirar ahora en Marcos capítulo 8, versículo 38, que dice así, Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adultera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, ¿qué le parece? El Señor, mi hermano, mi hermana, y ponga mucha atención, y no se deje llevar por lo que se diga, aún lo que le está diciendo este que le habla ahora, a menos que este que le habla ahora le esté dando escrituras que le estén demostrando lo que yo le diga, y que le dé palabras que lo convenzan de que sí, tiene razón lo que le estoy presentando. Pero no se olvide, mi hermano, mi hermana, usted va a ser responsable delante de Dios hoy, mañana o pasado mañana. Ninguna organización cristiana va a estar ahí para defenderle. Ningún pastor va a estar ahí para responder por usted. Dice, usted va a responder delante de Dios. Dijo el Señor Jesús, en aquel día, yo no les juzgaré. La palabra que les he hablado, ella les va a juzgar. Así dice la palabra de Dios. Por lo tanto, si usted descubre algo, y lo ve en la Biblia, y el Señor le convence, no importa que usted sirva a la organización más grande del mundo, usted tiene que obedecer a la palabra, si usted quiere tener a Dios de su lado. Si usted va en contra de la palabra, no importa qué ejército de gente tenga con usted, no importa las multitudes que formen esa organización, a usted no le va a servir de nada. Porque llegado el momento, hoy, mañana o pasado mañana, usted y yo vamos a estar delante de Dios. Y en este momento, usted es responsable de lo que escuche y de lo que lea. Bueno, leamos entonces nuevamente lo que dijo el Señor Jesús aquí en Marcos capítulo 8, versículo 38. Recuerde esto. El Señor Jesús es el que habla, Y el Señor Jesús les recuerda a sus discípulos su segunda venida. Fíjese bien, cuando se hable de la segunda venida de Cristo, ha de entenderse que se trata de cuando Cristo regrese como prometió, allá en Juan capítulo 14, versículo 3, donde dijo, Si me fuera y les preparara el lugar, vendré otra vez, una vez más, y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Una vez más, oiga esto y recuérdelo. Cada vez que usted lea escrituras como esta, donde habla el Señor y habla de su venida, de su regreso, que volverá, de ese cuenta, que está hablando de su segunda venida. Y dice así, una vez más, Porque el que se avergonzare de mí, y de mis palabras, en esta generación, adúltera, y pecadora, note esto, El hijo del hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre y de sus santos ángeles. Le voy a hacer una pregunta, y mire que me voy despacio, me voy tranquilo, no me corre prisa, no tengo por qué formarle un montón de argumentos y de palabrería para convencerle. Quiero que la palabra de Dios sea la que le convenza a usted. Dice así, Es el testimonio de Marcos, uno de los cuatro que narran el Evangelio, o la vida de Jesús. Dice así, Porque el que se avergonzare de mí, está hablando Cristo. Porque el que se avergonzare de mí, y de mis palabras, en esta generación, adúltera y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre, con sus santos ángeles. Le hago una pregunta, ¿Acaso no hemos escuchado esta escritura, cuando se nos exhorta en la iglesia, a que demos testimonio de Cristo, ya sea en nuestra vida personal, como compartirle a la gente que Cristo murió y resucitó, lo que normalmente conocemos como evangelizar? ¿Verdad que sí? Una vez más se lo leo, y recuerde, siempre que se lee esta escritura, siempre que se habla de este versículo, se hace referencia, a que todo aquel que ha creído en Cristo, debe darlo a conocer, y que si no lo da a conocer, porque siente vergüenza, que se prepare, porque cuando venga el Señor, en su segunda venida, fíjese bien, también Él se avergonzará de esa persona que no quiere dar a conocer al Cristo que le redimió. Oiga, eso está bastante interesante, lo cual nosotros, al leer detenidamente, podemos descubrir cosas maravillosas, una vez más, porque el que se avergonzare de mí, y de mis palabras, en esta generación, adúltera y pecadora, aquí se está refiriendo a alguien que ya conoce de la palabra de Dios, aquí se está refiriendo a alguien que ya está del lado de Jesús, aquí se está refiriendo a alguien que es seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, note esto, porque el que se avergonzare de mí, y de mis palabras, en esta generación, adúltera y pecadora, ahí ve usted, las dos partes, los que no se deben, avergonzar, de hablar de Cristo, que vienen siendo los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, y está la generación adúltera y pecadora, que viene siendo el mundo, la gente incrédula, la gente que no ha creído en Cristo Jesús, se da cuenta, entonces aquí hay referencia, a los discípulos del Señor, y según las palabras del Señor, en una de las tantas enseñanzas que les dio, durante su ministerio, el Señor les está recordando, que Él va a regresar una vez más, ¿se da cuenta? ¿se da cuenta cómo el Señor Jesús habló mucho, acerca de su segunda venida? aquí para nada, fíjese bien, para nada, está haciendo mención del arrebatamiento, nos figuramos nosotros el arrebatamiento, porque si nosotros hablamos, si nosotros no nos avergonzamos, entonces cuando el Señor aparezca, seremos recogidos por Él, si nosotros no hablamos de Él, si nosotros no damos testimonio, simplemente seremos rechazados también por Él, y no nos iremos con el Señor, entonces aquí podemos ver, que el Señor está hablando, acerca de su segunda venida, oiga bien lo que le voy a decir, y está hablando, con los que conocen, al Señor, con los que le sirven al Señor, por lo tanto, a esos que le sirven al Señor, les está hablando, de su segunda venida, oiga, pero en estos días, quienes enseñan, que el arrebatamiento, es una cosa, y, la segunda venida, y la segunda venida del Señor, es otra cosa, más que todo, aquí yo voy con el tiempo, una vez más le digo, estoy de acuerdo, que enfaticemos, en que una cosa es, el arrebatamiento de la iglesia, porque es un acto, es algo único, y la segunda venida del Cristo, encierra, varias cosas, poco a poco, le voy a ir hablando, acerca de esto, para no meternos en detalles, estoy de acuerdo, en que hagamos diferencia, entre el arrebatamiento, que es algo singular, que es una sola cosa, que es en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como dice el apóstol Pablo, y que otra cosa, sea la segunda venida del Señor, en toda su plenitud, hay que hacer diferencia, lo que si, no podemos hacer diferencia, en el tiempo, es decir, en que el arrebatamiento, de la iglesia, sea hoy, y la segunda venida de Cristo, sea hasta siete años después, en primer lugar, oiga esto, no puede haber, arrebatamiento, de la iglesia, sin la segunda venida, de Cristo Jesús, como es que nos dicen, a nosotros, una cosa es, el arrebatamiento, y otra cosa es, la segunda venida, de Cristo, como van a presentarle, el arrebatamiento, de la iglesia, sin que Cristo venga, sin que Cristo se manifieste, le digo, en estos días, vamos a centrarnos más, en lo que es real, en lo que es espiritual, y vamos a ir dejando, a un ladito, ciertos ejemplos, que el Señor Jesús, puso, alguien pueda decir, hermano Rodríguez, va a corregir al Señor, no, de ninguna manera, pero el Señor, nos habló, en un lenguaje, tan sencillo, que el dijo, yo, he sido enviado, por mi Padre, y uno se figura, que desde el cielo, yo subo a mi Padre, yo subo a la gloria, se fue en una nube, vendrá en una nube, por eso, mi hermano, mi hermana, una vez más, le digo, eso está bien, para aquellos, que apenas, van comenzando, a conocer, la palabra de Dios, si usted y yo, tenemos ya, un cierto tiempo, de conocer, la palabra de Dios, usted mismo, va a sentir, allá dentro de usted, que ya no tiene, que estar enfatizando, en subir, a la gloria, en bajar, de la gloria, en irse, en venirse, sino que tenemos, que hablar, de manifestación, revelación, ojalá, que me entienda, si no me entiende, poco a poco, lo va a ir haciendo, en este momento, le voy a leer, una vez más, lo que dice aquí, la palabra de Dios, Marcos, capítulo 8, versículo 38, y estamos, hablando, y estoy, enfatizándole, que el mismo, Señor Jesús, está hablando aquí, de su venida, y se trata, de la segunda venida, mire lo que dice, porque el que se avergonzare, de mí, y de mis palabras, en esta generación, adúltera, y pecadora, el hijo del hombre, o sea, yo, dijo el Señor, el hijo del hombre, se avergonzará, también, de él, cuando venga, en la gloria, de su padre, con los santos, ángeles, se da cuenta, aquí está hablando, de las dos cosas, aunque no, precisamente, está hablando, o usándose, la palabra, arrebatamiento, pero dice, si alguien, se avergüenza, y no testifica, de mí, si alguien, se avergüenza, y no me da, a conocer, no da testimonio, de lo que él, o ella experimentó, y cómo cambió, y quién lo hizo, entonces, cuando yo venga, cuando yo, venga de nuevo, cuando yo regrese, otra vez, yo me avergonzaré, es decir, si él, en este momento, me ignora, no me presenta, cuando yo regrese, también lo ignoraré, no lo tomaré en cuenta, ahí está hablando, también, de el recogimiento, porque, no viene el Señor, para, tener, a, el que ha creído, en él, aquí en la tierra, y que haya, un tiempo, para, poder rechazarlo, o recibirlo, oiga bien, y grábese esto, ya lo vamos a ver, en otra oportunidad, cuando toquemos, el punto, que se encuentra, en la primera, de Corintios, capítulo 15, donde el apóstol, Pablo dice, en un momento, en un instante, de tiempo, en un abrir, y cerrar, de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará, la trompeta, oiga bien, seremos transformados, y nos encontraremos, con el Señor, ese va a ser, otro tema, pero aquí, yo quiero, que usted ponga, atención, y le voy a hacer, varias, cosas, le voy a dar, a conocer, varias cosas, le voy a poner, ejemplos, y, grábese esto, ahora, que yo, fui a Guatemala, me encontré, a muchos, pastores, muchos de ellos, que fueron, miembros, de nuestra iglesia, hoy son pastores, muchos pastores, que, se, desarrollaron, en el conocimiento, de la palabra, y Dios, les dio, el llamamiento, y ahora, son pastores, pero no están, en nuestro ministerio, por ciertas razones, pero que, me honraron, me honraron, y me distinguieron, con reconocerme, como su líder, inclusive, algunos, me invitaron, a predicarles, a sus ministros, a sus pastores, y, entre algunos, de ellos, me di cuenta, de que hermanos, tenían, este detalle, que creían, que el arrebatamiento, se llevará a cabo, en un momento, pero que de ahí, el Señor, al arrebatar, a la iglesia, la lleva, a la gloria, y se queda, en la gloria, por siete años, imagínense, lo que serían, siete años, en la gloria, si un instante, en la gloria, ahí se perdió, el tiempo, fíjense bien, un solo instante, en la gloria, un solo segundo, en la gloria, se convierte, en una eternidad, ¿por qué? Porque usted, entra ya a la gloria, entonces, si nosotros, creemos, que, en este momento, ocurre, el arrebatamiento, de la iglesia, y que Cristo, se va, a su gloria, entra a su gloria, nuevamente, con la iglesia, arrebatada, nosotros, estamos, estamos, ya, dando, ahí, por sentado, por establecido, la segunda, venida, de Cristo, Jesús, ¿por qué? Porque, el Señor, ya vino, se llevó, a la iglesia, y la metió, a la gloria, esa es la segunda, venida, de Cristo, pero, ¿y qué? ¿se acabó todo, ahí? No, hermano, no se acabó, todo, en la segunda, venida, de Cristo, empiezan, los juicios, sobre los incrédulos, los que nunca, quisieron creer, en Cristo, y aún, sobre los desobedientes, los que un día, creyeron, en Cristo, pero no, lo obedecieron, entonces, grábese esto, una vez más, el arrebatamiento, de la iglesia, ocurre, en este momento, y es, solamente, para sacar, al pueblo, que ha creído, en Cristo, del terreno, donde viene, el castigo, a los desobedientes, es solamente, para eso, pero, no hay prueba, ahí, en la Sagrada Escritura, que el Señor, levanta, a la iglesia, y se la lleva, a la gloria, ese va a ser, otro tema, pero aquí, lo que quiero decirle, es que, si nosotros, somos recogidos, por el Señor, en el arrebatamiento, y nos metemos, a la gloria, nos lleva, a su gloria, el Señor, ya es, una segunda venida, ya estamos, formando, o estamos, declarando, la segunda venida, y si, siete años, después, sale, nuevamente, el Señor, fíjese bien, para hacerle juicio, al anticristo, para, llevar a cabo, lo que está precisamente, en Apocalipsis, diecinueve, del verso diecisiete, en adelante, se recuerda usted, aquel, jinete, del caballo blanco, que viene, y que le hace juicio, a la humanidad, desobediente, e incrédula, ahí es, donde, se manifiesta, ya, la culminación, fíjese bien, la culminación, porque ahí, en Apocalipsis, capítulo diecinueve, del verso diecisiete, en adelante, podemos mirar, el desenlace, total, la terminación, de todos, esos juicios, que comenzarán, apenas, sea recogida, la iglesia, entonces, una vez más, recuerde esto, el Señor, recoge a la iglesia, y no la mete, a la gloria, porque en cuanto a eso, no hay base escritural, no la mete, a la gloria, si, le dice, allá en Juan catorce, tres, y si me fuere, y les preparare el lugar, aquí comenzamos, vendré otra vez, y los tomaré, a mí mismo, fíjese bien, vendré otra vez, en esa vez, que yo venga, en cuanto me vaya manifestando, como, como una gran aspiradora, los absorberé, en cuanto me vaya manifestando, lo primero, que hago es, que ustedes, estén conmigo, me aseguro, de que ustedes, estén a salvo, dice, y si preparare el lugar, vendré otra vez, y los tomaré, a mí mismo, en cuanto me manifieste, ustedes se conectan, conmigo, fíjese bien, y para que estén, conmigo, para siempre, dice el Señor, allá lo dice, también, en la primera, de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que vendrá, en las nubes, y que nos recogerá, para que estemos, siempre, con el Señor, no dice, que para que nos vayamos, a la gloria, ahora, eso se ha creído, por muchos años, eso se ha creído, se enseñó, por muchos años, las bodas, del Cordero, siete años, dentro de la gloria, porque el Señor, levantó a la iglesia, y la llevó a la gloria, por siete años, y después, sale nuevamente, para llevar a cabo, los juicios, sobre este mundo, y sobre el anticristo, entonces, mi hermano, mi hermana, recordemos esto, no podemos, hacer, una separación, entre el arrebatamiento, de la iglesia, y la segunda venida, por siete años, por siete años, en medio, no podemos hacer eso, no debemos hacer eso, ¿por qué razón? porque aquí, aquí podemos ver, en lo que estamos leyendo, sobre la segunda venida, de Cristo, una vez más, quiero enfatizar, en eso, que se dice, a los hermanos, a los cristianos, hermano, usted no debe esperar, la segunda venida, de Cristo, usted debe esperar, el arrebatamiento, y yo pregunto, acaso, el arrebatamiento, no es, en la segunda venida, de Cristo, ¿cómo va a aparecer, el arrebatamiento, sin que Cristo venga? y si Cristo, viene, para el arrebatamiento, pues, es, la segunda venida, de Cristo, cuando se va a llevar, a cabo, el arrebatamiento, entonces, el punto principal, aquí, en Marcos, capítulo 8, versículo 38, es, que descubramos, que el mismo Señor Jesús, está hablando, a sus discípulos, a sus seguidores, de su, segunda venida, entonces, si usted se fija, no les está diciendo, no esperen, mi segunda venida, sino, los está alertando, para que esperen, su segunda venida, y en este caso, de este versículo, que se preparen, hablándole, a la gente de él, entonces, que quede claro, aquí, en Marcos, 8, 38, el Señor Jesús, está hablando, de su venida, de, la venida, del Señor, una vez más, de su, segunda venida, y les está diciendo, a sus discípulos, que si alguno, se avergüenza, de él, fíjese bien, en este tiempo, antes de que él venga, entonces, cuando él venga, se avergonzará, de él, señal, de que los discípulos, los seguidores, de Cristo, estarían aquí, para, la segunda venida, de Cristo, pero ahí está, el secreto, que, a la segunda venida, de Cristo, en su manifestación, una vez más, le recuerdo, si nosotros, hablamos, de la segunda venida, de Cristo, nuestra mente, se dispara, inmediatamente, a que Cristo, viene de la gloria, pero si nosotros, habláramos, de manifestación, entonces, no tenemos, que verlo, venir desde la gloria, sino manifestarse, instantáneamente, habrá, señales, portentosas, de lo que está sucediendo, esa va a ser, la diferencia, eso va a ser, lo que va, a, vamos a decir así, a manifestar, a dar a conocer, a, hacer la introducción, del Señor Jesús, a nuestros medios, pero recuerde esto, lo más importante, de nuestro tema, en este día, no le podemos decir, a un cristiano, usted no espere, la segunda venida, de Cristo, cuando el Señor, Jesús en, cuando el Señor Jesús, en Marcos, 8, 38, está hablando, con sus discípulos, y les está preparando, les está alertando, para que den testimonio, de él, porque si no, van a tener problemas, en su segunda, venida, entonces, aquí encontramos, dos cosas, y ahí voy a terminar, por este lado, encontramos, dos cosas, la segunda, venida de Cristo, y en la segunda, venida de Cristo, fíjese bien, si el Señor, no se avergüenza, es decir, si el Señor, está complacido, con lo que, nosotros hagamos, al manifestarse, nos encontramos, con él, inmediatamente, si nosotros, nos avergonzamos, de él, y no participamos, de alguna manera, en comunicar, el mensaje, del Señor, entonces, simplemente, nos quedaremos, donde estamos, ese es el rechazo, del Señor, pero, si nosotros, estamos haciendo, su voluntad, apenas, se empiece, a manifestar, el Señor, y nosotros, nos manifestamos, con él, ahí, podemos encontrar, el arrebatamiento, de la iglesia, aunque no, con las palabras, de arrebatados, o arrebatar, pero, si encontramos, ahí, que el Señor, en su manifestación, se agrada, y en ese, agradarse, de sus discípulos, son recogidos, pero bueno, en primer lugar, y ahí, vamos a dejar, esta parte, del tema, se encuentra, que el Señor Jesús, hace mención, de su segunda venida, y habla mucho, acerca de la segunda venida, y yo digo, para que hablar, tanto, de su segunda venida, si sus discípulos, no tienen que esperar, la segunda venida, es que una vez más, le digo, no podemos hablar, del arrebatamiento, sin la segunda venida, piense usted, tome nota, como le puedo decir, yo, a algún hermano, usted, no, espere, la segunda venida, de Cristo, usted no crea, a la segunda venida, de Cristo, usted crea, al arrebatamiento, usted no tiene, que esperar, la segunda venida, de Cristo, y como lo van, a arrebatar, si no creen, la segunda venida, de Cristo, es, en la segunda venida, de Cristo, que seremos, arrebatados, sé que muchos hermanos, están inquietos, porque, luego se ponen, a pensar, y entonces, que va a pasar, si somos, recogidos, y aquí le voy a dar, un adelanto, si somos, recogidos, entonces, donde vamos a estar, por esos, siete años, o tres años, y medio, que sean, porque, hay quienes, creen, que son siete años, de gran tribulación, o de castigos, a los incrédulos, y desobedientes, y hay quien cree, que son solamente, tres años, y medio, la pregunta, puede ser esta, y donde vamos, a estar, esos, tres años, y medio, o donde vamos, a estar, esos siete años, después, que el Señor, nos arrebate, piense en esto, y grábeselo, esto va a ser otro tema, pero grábeselo, en el momento, que usted, fíjese bien, agrada al Señor, conforme a lo que hemos, estado estudiando, en el momento, que se manifiesta, el Señor, y usted es uno, de los que califica, usted es una, de las que califica, para encontrarse, con el Señor, en ese momento, la Biblia dice, que usted y yo, tenemos que ser, transformados, porque la carne, y la sangre, no heredarán, el reino de Dios, allá en, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo, 17, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, claramente dice, que nosotros, seremos transformados, por allá, en la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, también habla, que seremos transformados, ¿me entiende hermano? Entonces, nada más, es un apunte, para luego, desarrollarlo, en otra oportunidad, en el momento, que la iglesia, es, arrebatada, para la iglesia, ya se acabó, el tiempo, ya fue, transformada, para estar, en la presencia, de su Señor, como su Señor, está, el Señor, ya no está, regido, por el tiempo, el Señor, mora, en la eternidad, en el momento, que la iglesia, es recogida, no se olvide, es transformada, al ser transformada, ya entra, a la eternidad, ya no, se rige, por el tiempo, hermano, Rodríguez, y los tres años, y medio, y los siete años, después, que el Señor, nos arrebate, a usted, que le importa, el tiempo, a usted, ya no le debe, importar el tiempo, porque usted, fue transformado, fue transformada, y entró, a formar, parte de la eternidad, acá, les pueden pasar, tres años, y medio, por los castigos, que el Señor, les va a infringir, a los, incrédulos, y a los desobedientes, pero, eso es a los que se queden acá, a usted, que le importa, ya hay tiempo, si usted, ya entró a la eternidad, acá, les pueden pasar, tres años, y medio, les pueden pasar, siete años, pero para usted, es como si lo, levanta el Señor, y ya está llevándose a cabo, el juicio final, otro día, vamos a hablar de eso, que también es, bastante interesante, bueno, que les parece, si terminamos, esta, función, con algo, que, nos va, a dar, una idea, más, clara, más, amplia, de nuestro, precioso tema, recuerde, el tema, que nos ocupa, en este día, es, relacionado, a que hay, muchos cristianos, que creen, que hoy, se lleva a cabo, el arrebatamiento, de la iglesia, y siete años, después, sale, nuevamente, el Señor, de su gloria, y, entonces, le hace juicio, al anticristo, y a toda la humanidad, incrédula, y a todos, los desobedientes, grábese esto, lo que estamos, aclarando, en este día, es lo siguiente, que hay, quienes, han creído, que hoy, se lleva a cabo, el arrebatamiento, de la iglesia, y que el Señor, se lleva a la iglesia, la mete a la gloria, por siete años, y que pasados, siete años, en la gloria, sale de nuevo, el Señor, para hacerle juicio, al anticristo, y, a, toda la humanidad, incrédula, y a todos, los desobedientes, pero una vez más, le digo, si creemos, de esa manera, tenemos, que aceptar, que ya no es, una segunda venida, sino, que serán, dos venidas, la primera venida, es cuando, Cristo nace, de María la Virgen, y va al sacrificio, muere, resucita, y se va a su gloria, esa es, la primera venida, la segunda venida, es cuando, el Señor viene, arrebata a la iglesia, y le hace juicio, a la humanidad, o les hace juicios, o sea, castiga, porque es necesario, explicar un poco de esto, no solamente decir, se hace juicio, porque parecería, el juicio final, sino más bien, se llevan a cabo, juicios, lo que vemos, en Apocalipsis, siete, ocho, y nueve, todo eso que vemos ahí, los juicios, los castigos, a los desobedientes, los castigos, que merece, la gente, que no quiso creer, en Cristo, y los desobedientes, los juicios, los castigos, por no haber creído, en Cristo, entonces, ese es el punto, principal, de que, en la segunda venida, de Cristo, es, que, los que hemos creído, en Él, seremos, recogidos, ahora sí, venga conmigo, y, leamos, lo que dice, la palabra de Dios, en Mateo, capítulo, veinticuatro, y vamos a leer, del versículo, veintinueve, en adelante, ponga mucha atención, les he dicho, que en estos últimos días, por causa, de los estudios, que estoy dando, estoy, omitiendo, ciertas palabras, en algunos versículos, es decir, estoy dejando, de leer, algunos, o algunas palabras, en, algunos versículos, que leo, por eso, en esta oportunidad, voy a empezar, a leer, ahí en, Mateo, veinticuatro, versículo, veintinueve, donde dice, el sol, se oscurecerá, porque, esto es, lo que tiene que ver, con la manifestación, de nuestro Señor Jesús, el Cristo, lo otro, lo que habla, acerca, de la gran tribulación, eso es, para otro tema, no es, que esté, rehuyendo aquí, pero si metiera eso, estaría mezclando, algo que ya pasó, con algo que va a suceder, algo del pasado, y algo del futuro, y no se puede hacer eso, por lo tanto, empiezo, donde dice, ahí en, Mateo, veinticuatro, versículo, veintinueve, donde dice, el sol, se oscurecerá, y la luna, no dará su resplandor, y las estrellas, caerán del cielo, y las potencias, de los cielos, serán, conmovidas, note esto, aquí, yo lo vería, de esta manera, las potencias, de los cielos, serán sacudidas, un día vamos a hablar de esto, y por causa, que las potencias, en los cielos, son sacudidas, hay, un paro, en las labores, del sol, la luna, y las estrellas, esto es como una señal, de, la manifestación, de nuestro señor, ponga mucha atención, aquí, el sol, se oscurecerá, y la luna, no dará su resplandor, y las estrellas, caerán del cielo, y las potencias, de los cielos, serán conmovidas, esto es, lo que, de cierta manera, inaugura, la segunda venida, de Cristo, ya, manifestándose, en castigo, para, los, incrédulos, y los, desobedientes, note esto, estamos hablando, de la manifestación, del señor, para, juicios, a los, incrédulos, y desobedientes, pero, hagamos de cuenta, yo aquí, no sé por qué, mientras tanto, que le estoy dando, este tema, me viene a la mente, un, alumbramiento, alumbramiento, el alumbramiento, de una, mujer, o sea, cuando una mujer, da a luz, un hijo, yo he podido, estar, en el, momento, preciso, cuando mi mujer, da a luz, cuando apenas, empieza a verse, la cabecita, de la criatura, cuando apenas, empieza, a manifestarse, la criatura, apenas, empieza a ver, el pelito, ahí de la criatura, esa es ya, la manifestación, cuando Cristo, empiece a aparecer, lo primero, que hace es, atraer consigo, a los que creyeron, en él, de manera, que todo eso, de, que el sol, no dará su luz, la luna, no dará su luz, las estrellas, no darán su luz, eso viene, haciéndole efecto, a la gente, en esta tierra, a los incrédulos, a los desobedientes, aunque aparezca ahí, nosotros, usted y yo, no vamos, a, tener ningún temor, a aquello, porque no lo vamos, a experimentar, la manifestación, del Señor, hace que tú y yo, ya no estemos conscientes, de aquello, porque en eso, nos recoge, nos conecta con él, y dice aquí, el sol, se oscurecerá, la luna, no dará su resplandor, y las estrellas, del cielo, caerán, y las potencias, de los cielos, serán conmovidas, una vez más, te digo, esto tiene que ver, ya, con los que se quedan, luego dice ahí, verso 30, entonces, aparecerá, la señal, del hijo del hombre, en el cielo, es decir, cuando ya lo ve, la gente, y entonces, lamentarán, todas las tribus, de la tierra, note aquí, y verán al hijo del hombre, viniendo sobre las nubes del cielo, cuando dice, viniendo sobre las nubes del cielo, es, ya su manifestación, a manera, que las multitudes, lo puedan ver, fíjese bien aquí, una cosa, es que el niño, esté, manifestando apenas, su cabecita, un poquito de su cabeza, ya es, la manifestación, del niño, que están haciendo, y otra cosa, es tener al niño, ya aquí, en nuestros, en nuestras manos, esa es otra cosa, por lo tanto, apenas, se esté, vamos a verlo, de esta manera, apenas, se esté abriendo, la matriz, del cielo, y esté apenas, queriéndose mostrar, del Señor, ahí nos recoge, a nosotros, todavía, el mundo, no se da cuenta, de eso, porque, no puede tener, esa relación, con el Señor, y nosotros, sí, así es, que nosotros, apenas, está comenzando, a manifestarse, al Señor, y ya estamos con él, y de ahí, entonces, comienza, a manifestarse, poco a poco, porque dice, poco a poco, hermano Rodríguez, apenas, en el primer año, que yo tenía, de empezar, a conocer a Cristo, en el año, 1977, a mi Dios, me dio, la visión, de la segunda, venida, de Cristo Jesús, otro día, le platico, porque no me alcanza, el tiempo, pero, aquí podemos, ver nosotros, que, ya, el mundo, empieza a ver, la manifestación, del Señor, todo ese proceso, que hay, para que lo identifique, la gente, porque va a ser, algo mundial, va a ser, algo que toda la gente, va a estar, absorta, en aquello, yo pude ver aquello, el Señor, me dio una visión, y todo el mundo, se paralizó, todo mundo, se paraba, en las autopistas, en las ciudades, toda la gente, salía, y veía aquello, porque hubo, un gran estruendo, algo horrible, se escuchaba, como alguien, que hablaba, pero retumbaba, por todo el mundo, y de pronto, toda la gente, estaba, buscando, mirar, y escuchar, que era lo que estaba sucediendo, de manera, que aquí, ya podemos ver algo, y, dice acá, en el versículo 30, Mateo 24, 30, entonces, entonces, aparecerá, la señal, del Hijo del Hombre, en el cielo, y entonces, lamentarán, todas las tribus, de la tierra, entre ellos, está Israel, el Israel, a quien el Señor, le dijo allá, en Mateo 23, 38, y 39, no me volverán a ver, hasta que digan, bendito el que viene, en nombre del Señor, cuando el Señor, se manifieste, el mundo, se va, a lamentar, es decir, va a sentir dolor, también Israel, sentirá dolor, porque no lo reconoció, a tiempo, pero, va a ser un dolor, de arrepentimiento, y ahí empieza, a manifestarse, el Señor, para Israel, también, pero dice aquí, entonces, se lamentarán, todas las tribus, de la tierra, y verán, al hijo del hombre, viniendo sobre las nubes, del cielo, con poder, y gran gloria, y luego dice, y enviará a sus ángeles, con gran voz, de trompeta, y juntarán, a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo, del cielo, hasta el otro, ya sé, lo que están pensando, porque luego, van a decir, a ver hermano Rodríguez, y aquí, como le va a hacer, porque aquí, ya, supuestamente, se empezó, a manifestar, el Señor, donde usted dice, que la iglesia, será recogida, pero, ¿por qué? Aquí, ya lo está mirando, todo el mundo, es decir, ya tienen al niño, en los brazos, ya, se llevó a cabo, el alumbramiento, ahora, ya está, el niño, en los brazos, es decir, ya están reconociendo, plenamente al Señor, y hasta entonces, manda a sus ángeles, a recoger, a sus escogidos, pues déjeme decirle, una cosa, que esta escritura, aunque pudiéramos nosotros, tomarla, como parte de nosotros, pero no debemos tomarla, como que es para la iglesia, porque aquí, precisamente, está tratando el Señor, con el remanente de Israel, grábese este término, el remanente de Israel, me voy a quedar pendiente, con un tema, al que le he titulado, el arrebatamiento, de Israel, y el arrebatamiento, de la iglesia, acuérdese, aquí es, donde, el pueblo de Israel, le reconoce, y sienten dolor, de no haber creído en él, y hay un pueblo, hay un remanente, un pequeño grupo, que se ha mantenido, fiel al Señor, esperando su regreso, y hay mucho pueblo, israelita, que se ha dado, al pecado, a la maldad, pero, hay un remanente, un grupo pequeño, que se ha mantenido, esperando a su Mesías, ese es, el remanente, que es, recogido, entonces, pudiera decirle, con toda libertad, aquí comenzamos, con lo que es, el arrebatamiento, o el recogimiento, del remanente, de Israel, ¿por qué razón? porque aquí estamos, descubriendo, que se manifiesta, el Señor, y lo ven, y las multitudes, las naciones, porque dice aquí, entonces, lamentarán, todas las tribus, de la tierra, incluyendo a Israel, y verán, al Hijo del Hombre, viniendo, sobre las nubes, del cielo, lo que dijo, el Señor, allá en Mateo, 23, 38, y 39, no me volverán, a ver, hasta que digan, bendito, el que viene, en nombre del Señor, ahí es donde, reconocen, a su Mesías, y entonces, el Señor, recoge, a todos, aquellos, que estuvieron, esperando, a su Mesías, ahí es donde, los va a recoger, este es el, recogimiento, de Israel, por eso, aparece, un poquito, después, de que lo reconocen, porque ellos, no van a ser recogidos, sino, lo reconocen, primero, así es que, ahí tenemos nosotros, y enviará a sus ángeles, con gran voz, de trompeta, y juntarán, a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo, del cielo, hasta el otro, entonces, aquí podemos ver, la segunda venida, del Señor, y el arrematamiento, de, el remanente, de Israel, grábese bien esto, el remanente, de Israel, eso nos va a ocupar, unos días, para poderlo, entender, o poderlo, dar a conocer, en un estudio, muy precioso, pero entonces, volvemos a ver aquí, una vez más, el arrebatamiento, o el recogimiento, de, el remanente, de Israel, allá al principio, los discípulos, le preguntaron al Señor, acuérdese, allá, en Mateo, capítulo 24, versículos, 2 y 3, que es lo que dice, Mateo, capítulo 24, versículos, 2 y 3, mira lo que dice, la palabra del Señor, ponga mucha atención, porque es algo, muy conocido, de usted, y de mí, dice ahí, en el versículo 3, para ir más directamente, y estando él, sentado en el monte, de los olivos, los discípulos, fíjese bien, los discípulos, que eran hebreos, que eran judíos, que habían oído al Señor, ahí, un poco antes, en Mateo 23, 38 y 39, que dijo, ya Israel, no me volverá a ver, no me podrán reconocer más, hasta el día, que digan, bendito el que viene, en nombre del Señor, que es precisamente, cuando vemos, en Mateo 24, 30, que es cuando lo ve, toda la tierra, toda la humanidad, y dice aquí, y estando él, sentado, esto es, en Mateo 24, 3, y estando él, sentado en el monte, de los olivos, los discípulos, se le acercaron a parte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal, habrá de tu venida? Ahí cierro yo esa pregunta, ¿qué señal, habrá de tu venida? Ahí vemos, ya entonces, que los discípulos, siendo judíos, estaban preguntando, de una señal, para su, segunda venida, y estaban en representación, del pueblo judío, porque ellos, habían escuchado, al Señor, que le habló, a Jerusalén, o a la nación, de Israel, diciéndoles, no me van a volver a ver, hasta que digan, bendito el que viene, en nombre del Señor, y ahí es, donde, ya ellos le preguntan, Señor, ¿qué señal, habrá de tu venida? Ahora, los que fueron, discípulos, del Señor, tienen parte, en la, segunda venida, pero en el, arrebatamiento, de la iglesia, ya de ahí, vemos, otra cosa, muy importante, que hay, un recogimiento, un arrebatamiento, de, el remanente, de Israel, ahí me voy, a detener, yo creo, que ahorita, ya no me van a entender, muchos, porque ya están, con la mentalidad, en eso, del recogimiento, del remanente, de Israel, pero, una vez más, aquí le aclaro, y aquí terminamos, quiere usted, ver el arrebatamiento, de la iglesia, véalo, directamente, en escrituras, como, primera de, tesalonicenses, capítulo 4, versículos, 18, perdón, 16 y 17, véalo, en, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, ahí puede usted, encontrar, el arrebatamiento, de la iglesia, pero, en, Mateo 24, 30, y 31, no busque, encontrar, el arrebatamiento, de la iglesia, aunque va a ser, en el mismo tiempo, pero, aquí, estamos mirando, el recogimiento, o arrebatamiento, del remanente, de Israel, entonces, nosotros, como creyentes, gentiles, tenemos lo nuestro, Israel, cuando reconozca, al Señor, el Israel, de Dios, el Israel, que ha sido obediente, y está esperando, a su Mesías, es el que va a recibir, esa distinción, pero, mi hermano, mi hermana, aquí me detengo, porque el tiempo, se nos ha ido, y,